¿Te has sentido mal alguna vez por no tener un celular moderno o por simplemente no tener el último celular? ¿Acaso esta es una razón para sentirse mal? De eso se trata la charla de hoy. Una vez estaba hablando con un amigo y él me dijo que se sentía mal por tener un celular que no era tan moderno y que tenía vergüenza de sacarlo en público. Inmediatamente una parte de mí sintió la necesidad de juzgarlo, pero automáticamente otra parte de mí me dijo ¿Tú también te has sentido así por haber tenido tal celular? Y reflexioné, ¿está el marketing determinando de qué nos podemos avergonzar? La respuesta es sí, pero depende de ti creerte la película. Por otro lado, también está la presión social, que influye muchísimo más que el marketing. Mira a este de que youtuber y con tal celular o mira a este de que tanto se la da y con X celular. Así, con este celular. Nuestro valor no está en un aparato. Eso no nos define. Un celular no te hace cool. Cool eres cuando aprendes a valorar lo que eres y lo que tienes. Y lo muestras al mundo genuinamente. Ese celular que tienes es suficiente. Siempre y cuando funcione, no dejes que ningún elemento externo controle tu vida. Que tu vida solamente sabe Dios y tú. Sin más nada que agregar, espero que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido mucho. Aquí José Miguel y esto fue otra entrega más de la charla. Hasta la próxima.